Mi gente, aquí estamos mostrándoles una pareja de tortas lechadas, mi gente. Les estamos mostrando una pareja de tortas lechadas. Tienen ya un promedio de 14 días echadas, mi gente. Miren para ahí. Esa es una tortola marrona y una tortola blanca, miren para ahí. Como les seguía diciendo, tienen 14 días echadas y esperemos que saquen sus dos pichones, mi gente. Y podamos criarlos, mi gente, con... que los criemos bien, mi gente. Este video es para mostrarles la tortola canela que tenemos echada y la tortola blanca. Ven para ahí. Esa tortola son mansa, mi gente. Son bien mansa. Miren para ahí le puse el nido en suelo bajitico y ahí se echaron, mi gente. Son tortola mansa. Son bien mansa. Es el macho que tenga un nido calentando los huevos. Y este la hembra, mi gente. Este nació aquí en el criadero, miren ese. Nació aquí en el criadero. Hijo de una tortola blanca y una tortola... Hay una tortola de cuello normal. Nació aquí en el criadero. Hijo de una tortola vieja que yo tengo blanca. Y con una tortola normal. Espero que este video haya gustado. Es un poco corto, mi gente. Espero que haya gustado. Se suscriban a mi canal, mi gente. Para que seamos más, mi gente. La tortola son bien mansa. Y... Esperemos que saquen blanco y saquen color marrón. Igual que el macho, mi gente. Esperemos en Dios que se críen los pichones. Y podamos mostrarles cuando estén sacadas. Cuando saquen esta parejita. A pesar, mi gente, te viro un poco corto. Y a pesar, no olvides suscribirse al canal. Debería suscribirse a mi canal.